Un chavo sencillo La ha conquistado Es el amigo Juancho El del somero Ancho Que por su alegría La ha conquistado Juancho, Juancho Es el amigo Juancho El del somero Ancho Juancho, Juancho Que con su alegría Juancho, Juancho Las ha conquistado Un chavo sencillo Y se vino del rancho Y se vino del rancho Y ya lo denominan Que es el rey del barrio Y a todas las chamas Las el modo talo Y por su alegría Las ha conquistado Juancho, Juancho Es el del somero Ancho Juancho, Juancho Es el amigo Juancho Juancho, Juancho Y por su alegría Juancho, Juancho Las ha conquistado Juancho, Juancho Es el del somero Ancho Juancho, Juancho Y por su alegría Juancho, Juancho Las ha conquistado Juancho, Juancho Es el amigo Juancho Juancho, Juancho Es el del somero Ancho Juancho, Juancho Y las ha conquistado Juancho, Juancho Y se vino del rancho